Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Libra. Bueno Libra, pues vamos a comenzar con tu energía. Por aquí te dejo mis redes sociales. De verdad Libra, que se agradece todo su apoyo siguiéndome por ahí en Instagram, Facebook, también por sus likes en los videos. Y como ya saben mis queridos Libras, me fascina, me fascina, me fascina que comenten porque sus comentarios ayudan a hacer sincronía energética a las personas, ayudan a otros a reconocer también sus procesos. Y bueno Libra, te comento, yo también soy Libra, entonces sucede algo mágico también con las lecturas, a veces con esta conexión profunda. Aunque, aunque sea Libra, les tengo que contar un secreto porque luego mucho me lo han preguntado. A mí me pasa algo particular de que, a pesar de que soy signo de Libra, signo de aire, mi carga energética elemental, y eso lo comparto para que ustedes también, si pueden buscarlo, lo busquen, mi carga energética elemental no es de aire, es de agua. Porque tengo tantos planetas en un signo de agua, que entonces, haz de cuenta, tengo así de aire y tengo así de agua. Por lo que eso me convierte en un escorpio indirecto. Un escorpio no directamente escorpio. Entonces es una combinación rara, ¿no? Son como ese tipo de cosas que pasan. Además de que tengo un planeta que es Mercurio en el grado cero, y para quienes sepan de astrología, las personas que tienen un planeta en un grado cero, pues, tienen como particularidades energéticas, sobre todo si es Mercurio el planeta que está más cercano al sol. Así que, bueno. Ok, ya luego les contaré un poquito más. De eso quiero hablar en el otro canal que vamos a sacar. Pero con calma, con calma. Solo te lo cuento porque, a veces, Libra, si te resuenan mucho las lecturas, no sé, de Cáncer, de Virgo, de Aries, puede que sea porque tu carga de planetas en esas, en esos signos, es mucha, ¿sí? Por ejemplo, yo que tengo cuatro planetas en el signo de escorpio, mi carga energética de agua es altísima, más que la de mi signo principal. Pero bueno, Libra, ya, solo te lo cuento porque creo que a muchos les va a resonar ahorita. Y pues sí, Libra, voy sacando tus energías, quito esto para que no distraiga más. Te voy recordando brevemente, estamos en el periodo de Aries. Libra, Aries es el signo contrario al tuyo. Libra es un periodo difícil de asimilar porque, o sea, tú como signo no antropomórfico, o sea, no estás representado por ninguna figura antropomórfica o animal o que tenga una forma orgánica, si no es un objeto, pero no por eso eres menos importante, Libra, sino porque tu misión es equilibrar toda la energía. Entonces, cuando incrementa la energía, Libra tiene más trabajo. Haz de cuenta, te dicen, ah, ahora ya no vas a cargar dos kilos de energía. Bueno, no, la energía no se mide en kilos, pero creo que eso se anda en joules, etc. Pero bueno, ya no vas a cargar dos kilos de tortillas, es lo que se me ocurre. Resulta que ahora tienes que cargar ocho. Entonces, sube la energía y tienes que equilibrar más cosas y pesa más todo, pero eso Libra, la subida de energía del signo de Aries, que es este periodo en el que estamos, también por eso la luz roja, para acordarme, te va a hacer muy fuerte, que tu modo de equilibrarte sea mucho más fuerte, mucho más potente. Así que aprovechalo, Libra, que va a ser como una carga energética de trabajo mucho mayor, claro, pero que cuando acabe este mes te vas a sentir que lo puedes hacer todo. Lo vas a ver, Libra, lo vas a ver. Bueno, ya. Libra, creo que esta va a ser una lectura larga, por lo que estoy sintiendo. Ok, Libra, necesito dos energías o tres energías externas. Ya me están conectando por aquí. Una por acá, que voy a, ahí que se vea. Esta es tu energía base, esta es una energía externa aquí cerquita, algo que está in situ, esto es como lo que se observa desde afuera. Y lo otro, ¿qué es? Una señal. Sí, disculpa, Libra. Bueno, te voy contando, mi manera de conectar con el tarot es a través de geometría sagrada. Veo como las formas de las lecturas, por dónde va entrando la energía, entonces, por eso yo no tengo un... Ah, sí que hay que acomodar las cartas así o así, porque no, no, no puedo. Nunca lo aprendí. Lo intenté hacer, pero no me conectaban. Me mandaban otras formas y era como, ok, va, venga, no me voy a negar a ello. Libra, vamos a comenzar con tu lectura. Seis de oros. Carta de la templanza. O sea, energía de Sagitario. Uf, carta del mago. Y carta de la fuerza. ¿Ves? Te dije que iba a hacer una lectura larga, ya nada más con estos dos arcanos, tres arcanos mayores juntos. Estás bien potente, fuerte, y quería decir, fuerte y potente. Libra, en tu energía de la aquí y ahora, es que, de nuevo, este es, creo que la tercera lectura seguida, de verdad, te invito a que veas las dos lecturas anteriores, porque están súper relacionadas a esto. Sigues en esta energía. ¿Te acuerdas que te dije que este periodo te iba a hacer ultra fuerte, súper fuerte, muy, 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 muy conectado a tu espiritualidad, a tu conciencia, a tu magia, a tu habilidad, a tu potencia, a tu virtud, a que hagas, tal vez, con mucho mayor energía tu trabajo, tu continuación energética, tu evolución espiritual. No sé qué estés haciendo. Tal vez, Libra, te estés dando cuenta que puedes producir más en tu empresa, en tu negocio, etcétera, que de pronto, Libra, se está dando mucho más tiempo para que por las tardes, dices que no, no, ya no puedo descansar ahorita, voy a utilizar esta energía para hacer cosas, aprender cosas, Libra. Estás revolucionando a nivel de energía, Libra. Me sorprende. La verdad, no esperaba esto. Yo llegué a pensar, ¿sí? Cuando antes de que iniciara el periodo de Arias, dije, uy, no, pues el signal que le va a costar más trabajo a esto es a Libra. Pero todo lo contrario, Libra, tu balanza se está volviendo de un acero súper resistente que este fuego, lo único que está haciendo es hacerte crecer rápidamente. Es como, Libra, tienes un día pesado, pero gracias a ese día pesado, los siguientes tres días estás con todo. Luego viene otro día bien pesado en el que dices, uff, terminé rendido, emociones a flor de piel, triste tal vez, con estrés, pero descansas bien profundo y al siguiente día como nuevo. Estás como en un así, Libra, así una ondulación bien, bien loquísima, no sé, no sé cómo decirlo. Ahora, ¿por qué se está activando todo esto, Libra? Y, bueno, quienes siguen el canal saben por eso las dos lecturas anteriores están muy relacionadas, por aquí creo que está pasando un grillo, no sé qué es, hay muchos insectos el día de hoy. Estás dando más de lo que puedes, estás brindando como apoyo emocional, energético, en tu presencia, de tu inteligencia, de lo que sabes hacer, de lo que puedes transmitir, enseñanzas, estás dando muchísimo de ti, Libra. Ahora, voy a ir a la parte negativa de esto para que lo evites, o que si estás ahí vayas saliendo con lentitud, si tampoco es, ah, ya lo evito al siguiente día porque es un proceso de conciencia. De todo esto que vas a brindar, Libra, de toda esta energía que estás transmutando, de toda esta energía de Aries que te está haciendo quemar lo negativo y que te va a dar mucha potencia, habilidad, fuerza, conexión espiritual, bajar el cielo a la tierra otra vez, bajar fuerza para hacer cosas nuevas. No lo hagas, Libra, no utilices toda esta energía para decir, ah, quiero que todo mundo me haga caso, quiero que todo mundo se alinee a mi visión, a mi verdad, quiero que todo mundo disfrute las cosas que yo disfruto como yo las disfruto, como yo las quiero, ¿por qué no? Aquí va a haber personas que como todo en la vida te van a dar la espalda, si no van a conectar con ese florecer que tú estás teniendo, pero que va a haber otras personas que naturalmente se van a alinear a tu energía, que de verdad te necesitan, Libra, pero no te necesitan de una manera superficial, te necesitan de verdad, tienes una misión con ellos y cuando tú los haces despertar, es como esta carta en la guía de los ángeles, sirve a tu misión y tu misión te servirá a ti, haz lo que tú tienes que hacer, Libra, y vas a ver cómo el universo te va a dar las siguientes señales, herramientas para que tú continúes tu misión, Libra, y ahí van a aparecer esas personas solitas, como aquí en el canal que tenía, te lo cuento así rapidito, tenía mucho miedo de mostrar como esta manera de conectar con el tarot, dije, de verdad, tiene algún sentido, voy a confiar, y sí, los mensajes que doy aquí, yo sé quiénes van a despertar con estos mensajes, por eso los doy de esta manera, es como la alineación, y es esto, Libra, estás como en este proceso en el que tú simplemente comparte, ¿sí? Quienes te ignoren, te rechacen, te nieguen, normal, no es su verdad, ellos están en otros procesos, en otros aprendizajes, en niveles más altos o menores, eso no importa, Libra, tú atento a tu proceso actual, qué es lo que estás aprendiendo, cómo estás cambiando tú, cómo estás evolucionando tú, cómo estás creciendo tú, y ahí, en esa aceptación de la aquí y ahora, vas a crecer, naturalmente, y van a aparecer las personas que te necesitan, ok, me empezó a picar mucho la nariz, sí, esto es una señal, y vas a seguir generando magia, ahora, ok, perdón, ok, listo, es que, como que de pronto, me empezó a picar demasiado la nariz, bueno, que la nariz es, el olfato espiritual, de, tú intuitivamente sabes, con quiénes tienes que estar, y ya, en qué momento tienes que estar, y con qué, con quiénes no, porque están bien densos, normal, Libra, así es, es que prácticamente, sentí como un, rayo así, aquí, de comezón en mi nariz, pero bueno, Libra, luego vamos con la carta de la templanza, ojito, porque tal vez es una lectura un poquito larga, más de lo normal, estás recibiendo también muchos mensajes, del cosmos, te están haciendo volar, Libra, cuando estás volando, tómalo como, tal vez, cuando haces momentos de silencio, de reflexión, de introspección, de meditación, de verdad, te invito a que estos días, o todo, este próximo mes de abril, aunque sea, medites, tres minutos, dos veces al día, así literal, solo eso, si puedes más, venga, mucho mejor, si tienes tiempo, venga, mucho mejor, solo cierra los ojos, respira profundo, que tu mente, piense lo que quieras, y te vienen a la mente problemas, déjate pensar en los problemas, ahí, que fluya tu mente, tus emociones, solo presta atención a tu respiración, si, solo a la respiración, a tu cuerpo, a ver, cómo se siente mi cuerpo, ah, ok, bien cansado, para que empieces a absorber la información, mira, te lo cuento así, yo cuando empecé a meditar, meditar me generaba un malestar horrible, porque no había hecho consciente, todo eso, tóxico, reprimido, emociones, que no había sacado, la meditación, te va a sacar todo eso, en este periodo, de Aries, aprovechando el fuego de Aries, te va a sacar lo peor de ti, es como le dicen los chamanes, el vómito espiritual, y tú sabes que lo he mencionado siempre en mis lecturas, te va a sacar toda esa energía, porque estás poniendo atención a todo lo que hay dentro de ti, pero curiosamente Libra, a ti, te están dando también información, del cosmos, de los ángeles, para que encuentres maneras más creativas, más innovadoras, para solucionar cosas, y ojo, no son sólo soluciones para ti, en tu misión, aquí lo que veo son soluciones para otras personas, ahí está tu magia, tu equilibrio Libra, es el equilibrio de otros, Libra a veces, no, perdón, eso estuvo mal, a veces no, esa es tu misión principal, aquí, de eso también voy a hablar en el otro canal, sale, pero, después, aquí te doy un resumen, Libra tiene como la misión energética, como está representado por una balanza, de ser esa persona que equilibra todo, entiende todo, comprende todo, y la une, tú eres como, perdón, que diga esto, el pegamento de todas las energías, yo soy el punto, en donde todo se va a unir, y todo se va a balancear, equilibrar, sombra, luz, negro, blanco, dualidad, para generar, la tercera entidad, que es la evolución, sigo expandiendo, se puede crear más, toda la potencia de todas las energías, caen en la balanza, y al ser equilibradas, como el equilibrio del universo, continúa la evolución, continúa la vida, porque si el universo entra en desequilibrio de un lado, del otro lado tiene que existir más de otra cosa, ¿de acuerdo? y miren, si por ahí están viendo varios insectos, hay moscas, un grillo, una palomilla, estás volando, estás generando revoluciones, Libra, en tu familia, en tus amigos, en tu entorno, tanto para bien como para malos, hay personas que tal vez están súper negativas, respecto a ti, como, ay Libra, ¿por qué hace esto? Libra, ¿por qué está haciendo esto el otro? Porque es así, y al mismo tiempo, estás como en un momento, en el que, wow Libra, qué padre que haces esto, muchas gracias Libra, y estás así como, no sé, en muchas partes Libra, de hecho tu anterior lectura habla un poquito de eso, pero al final de cuentas Libra, todo este centro de energía es para la carta del mago, date cuenta que mantenerte en equilibrio, aprender a conocerte en tu sombra y en tu luz, te está puliendo tus habilidades, tus energías, tus momentos de crecimiento energético, y eso Libra te va, es como si te estuvieran abriendo una virtud más potente, que si eras una persona amorosa, vas a poder brindar cantidades inmensas de amor, de conocimiento, de sanación, o sea es un incremento abundante en tu energía, en tu habilidad, o que como te decía al inicio, que si de pronto antes te cansabas, haciendo tres escritos para tu trabajo en cuatro horas, ahora te das cuenta que en cuatro horas puedes hacer diez escritos, se te da así toda la información y lo haces, esto es un incremento de habilidad, virtud, talento, potencia, energía, para todo, yo no sé para qué va a ser Libra, lo que se comparte es personal, ¿de acuerdo? y eso te está haciendo muy fuerte Libra, te está haciendo realmente una persona muy fuerte, sí Libra, seguramente ya estás como canalizando, energizando toda esta emisión que tienes, esta gran energía que vas a brindar, te están como preparando Libra, así que enfócate no en lo hago para que estén todos en mi atención, lo hago porque comparto esto de mi vida de manera natural, quienes se alineen se alinearán, quienes se desalinen se desalinearán, normal, la vida sigue, ¿de acuerdo? wow, ok, sí, energías externas que está por aquí, ocho de espadas, te das cuenta el compartir conocimiento, guiar a otros, y al mismo tiempo te estás dejando guiar por otros, hay personas que te están brindando cosas, conocimiento, ideas, así puede ser alguna idea muy abstracta y tú la revolucionas y la aterrizas, recuerda el mundo espiritual no es para que te quedes ahí en el mundo espiritual, es para que vayas, te des cuenta, ok, existe más, existen más posibilidades, existe esto otro, se puede lograr esto, venga, bajamos toda la información del mundo espiritual o del astral, alto astral, porque igual puedes ir al bajo astral y solo traer cosas malas, y traes conciencia, de hecho eso hacen los, pues sí, los grandes científicos, artistas, no sé, personas que conectan, que no solo están del mundo terrenal, también están en el mundo de la imaginación, de las ideas, de la creencia, de lo abstracto, del mundo astral, de la posibilidad de creación divina, de cosas armónicas, amorosas, evolutivas, y cuando van allá y aprenden a ir, a venir, ir y venir, así compro un boleto, voy porque necesito ideas, venga ya fui, ya me tranquilicé, las aterrizan, vuelven aquí a la tierra, de hecho esto está pasando con tu energía, hay siete de espadas, ok Libra, mira, como les digo esto, porque esto me desa, incomoda, me desagrada un poco, mira Libra, hay personas, que de verdad, que estás ayudando mucho, pero hay personas, que se están haciendo pasar, como si necesitarán tu ayuda, tu energía, de acuerdo, esto tómalo con pinzas, porque en el periodo de Aries, así de simple, incrementa el fuego, en todos los signos, incrementa la energía, y que va a pasar con ese fuego, la energía, el fuego incrementa, tanto para hacer el bien, como para hacer el mal, esa energía, le va a dar más motivación, más razones a las personas, para seguir mintiendo más, haciendo más de las suyas, generando cosas más deshonestas, teniendo impulsos, el fuego es lo impulsivo, y ahí se van a generar, unos karmas muy fuertes, pero ese fuego, si te equilibras, Libra, si te equilibras, Libra, que loco, ese fuego lo puedes guiar, esa flama, con mucho amor, no es que vayas a darle forma a la flama, porque el fuego no, tiene miles de formas, es una energía muy abierta, si, por eso es, cuando prendes una vela, es la llama esa que está, si no, solo la guías, la orientas, le das un canal, por donde continuar quemando, porque si no se apaga, y lo llevas, a la creación, a la solución, a hacer con energía, soluciones, pero aquí de pronto, Libra, siento, recuerda que cuando tú incrementas tu energía, otros se dan cuenta, de ese incremento de energía, siento que aquí, esa llama que tú estás despertando, ese poder, habilidad, virtud, le están queriendo jalar otros, de una manera un poco, negativa, en un sentido negativo, no te estoy diciendo, déjales de compartir, sino, ten límites saludables, voy a aterrizarle a una situación, para que no se malinterprete esto, de acuerdo, que de pronto Libra, te empiece a ir súper bien, en tu trabajo, en lo que haces, etcétera, y de pronto, aparece una persona, que te dice, ay Libra, este, me podrías ayudar con esto, porque veo que a ti, te va muy bien con esto, y venga, sí, los ayudas, súper bien hasta ahí, pero de pronto, esto se vuelve una exigencia, incluso hasta con la familia, ay Libra, bueno, porque tú sabes hacer esto, y porque nos llevamos súper bien, quiero que hagas esto por mí, que porque te hablo bonito, porque somos amigos, necesito que hagas esto por mí, por favor, y de pronto, ahí viene la parte crucial, cuando dices, discúlpame, no puedo ya más hacer esto, lo hice el tiempo que pude, pero tengo que continuar, aprendiendo, energizándome, ayudando a otros, ahí es ahí donde esas personas, se enojan, es ahí donde esas personas, dicen, ay que pasa, Libra se volvió bien mala onda, no, solo estás respetando tu proceso, estás respetando que, para ayudar más, tienes que luego volver a ti, para ayudarte a ti, ya luego continuarás ayudando, y esto por aquí, es una persona que de pronto, se siente que, ay sí, ayúdame, se victimiza, ok, se comprende su proceso, lo puedes apoyar, pero ya llega un punto límite, en el que esa victimización, esa energía, te traga también a ti, se lleva toda tu energía, toda tu atención, y es como un juego, que las personas eligen jugar, y aquí te están diciendo, Libra, te estamos advirtiendo, porque, date cuenta, aquí, aquí te están guiando unas personas, pero tú también estás guiando, pero de entre de esas personas, algunos, solo, se están haciendo pasar, por las buenas amistades, porque tienen intereses, detrás, si, tú esto, tú sabes naturalmente, quienes, a pesar, de que tengan esas intenciones, se están transformando, es como decir, Libra, no ayudes a personas perfectas, no, las estás ayudando, para que se vuelvan, perfectas, en su proceso, en su energía, que encuentren su destino, su propio amor, su evolución, pero hay personas, que entre más les ayudas, más egocéntricas se vuelven, más negativas se vuelven, se vuelven, como codependientes, de tu ayuda, y, es esto, que comprendas, esta energía, Libra, porque toda tu habilidad, toda tu virtud, te está creciendo, para que ayudes a más personas, ojo, la ayuda es para personas, que, están en un proceso muy duro, tienen una vida, venden los ojos, y, la venda, cuando se las vas quitando, si, para que conecten, ellos solitos, continúan la evolución, y vas a ver, que cuando brillan, todos juntos, brillan, pero aquí hay otras personas, que, ah, ok, Libra me da brillo, que bueno, y eso, alimenta más mi ego, mi impulso, mi insatisfacción, mi ego, mi poder, y siguen, con voluntad, haciendo el mal, por eso, Libra, tú ya sabes aquí, de quién sí, quién no, de acuerdo, quienes te dan la espalda, pero a veces se voltean, ah, sí, Libra, dame un poco más, adiós, y quienes están ahí, ah, ok, Libra, muchas gracias, evoluciono, gracias por esto que me diste, continúo por mi cuenta, si me pierdo, vuelvo a ti, y continúo por mi cuenta, es esto, Libra, de acuerdo, porque a veces hasta les haces un mal a esas personas, porque no aterrizan su karma, su proceso karmático, de acuerdo, bueno, Libra, uff, qué fuerte lectura, les dije que iba a ser larga, no sé hoy qué pasa, pero estás como bien profunda, profundo, Libra, ok, ah, mira, carta de Géminis, la comunicación, y el dos de copas, los enamorados, Libra, esta es tu energía base, el dos de copas, al final de todo esto, Libra, estás haciendo las cosas por amor, el amor es lo que mueve las energías, es lo que mueve, transforma todo, sí, y a veces también es amor, tener que decir no a ciertas cosas, para que los demás entren en conciencia de algo, es como, sé que va a ser una raro, pero, porque te amo, tengo que dejar que tú continúes haciendo lo tuyo, porque si no, no te vas a poder permitirte darte cuenta, de la diferencia, ¿a qué me refiero con esto que te comparto, Libra? Haz de cuenta, tú conociste a una persona que tenía problemas para poder, no sé, plantar flores, así de simple lo voy a poner, bueno, pues tú agarraste la pala, y le enseñaste a plantar flores, y con esa forma de plantar flores, o frutos, lo que sea, en esa forma específica, con intención, con energía, con amor, creció, y esa persona se acostumbró a ese proceso, ¿no? de que tú siempre le estés diciendo cómo, pero si continúas ahí, y no dejas que esa persona encuentre su propia conexión, su propia, que desperte su propio amor, para hacerlo bien, con amor, con intención, con decisión, esa persona solo se va a volver, como te digo, codependiente, y no va a encontrar la diferencia entre cómo lo hacía, y cómo lo puede llegar a ser, o sea, nunca va a asimilar, entonces, es de sabios decir, ok, ya te lo compartí, ya te lo enseñé, ten ahora, tú despierta tu energía, tu virtud, tu voluntad, de hacer las cosas bien, en distancia, y ese es un proceso de maestría interna, ¿sí? Ahora tú continúas, y date cuenta que tu forma de amar, de proyectar amor, va a ser de otras formas, pero tienes que descubrirla, y al final de cuentas, como es amor, las plantas van a crecer, hasta incluso puede que tú llegues a hacerlo mucho mejor de lo que yo te enseñé, pero si no lo intentas, experimentas tú, si no te das cuenta de la diferencia, a cómo lo hacías, y cómo lo puedes hacer, no vas a entrar en el proceso, en la transformación, así que me distancio, y es eso Libra, el amor lo estás utilizando de una manera, te brindo, pero no por eso yo soy la solución, no por eso la vida te va a cambiar, va a cambiar por tu voluntad, porque tú también conectes con lo tuyo, o conmigo, con quien sea, de una forma amorosa, y ahí es donde vas a entender todo, ¿de acuerdo? es como si tú se lo dijeras a alguien, no sé por qué, y por qué te lo digo así como tan platicado Libra, porque tienes, ¿te acuerdas que te dije que es la primera vez que me conectan con esta configuración de lectura? no lo había tenido, esta carta es como lo que circunda alrededor de ti, así como lo que está alrededor de lo que se habla, aquí hay una comunicación sumamente amorosa Libra, una comunicación que está traspasando la realidad, cuando haces las cosas con amor Libra, las cosas se sienten, se quedan impregnadas, de verdad, así como si yo preparo este café con, de mala gana, ay sí ya, voy a tomar café, como sea, eso, estás creando algo, porque estás moviendo elementos, como hacer una poción, con mala energía, y aquí muchas cosas las estás haciendo con amor, y aquí alguien se está dando cuenta de la diferencia de hacer las cosas con amor o sin amor, con impregnar la energía, o con impregnar energía de amor, o impregnar energía solamente impulsiva, instintiva, de deseo, o sea, no digo que esté mal, pero eso puede llegar a niveles más altos, hacer las cosas de una manera distinta, y eso es tal vez lo que estás transmitiendo, enseñando Libra, o alguien también te esté enseñando al mismo tiempo eso, así que, maravilloso, de verdad, maravilloso Libra, continúalo así, de verdad, bueno Libra, como esto, esta lectura nos está hablando de muchas cosas, y aquí hay que cuidarse de alguien que como que está solo sacando provecho, es alguien en específico, tal vez una o dos personas por ahí vibrando bien bajo, pero tienes también un mundo que compartirle muchísimo, hasta estas personas, les estás mostrando una manera distinta, de no entrar en juegos de celos, de energías de baja vibración, como que estás guiando esta vibración, que de pronto, ah bueno, no importa que bueno, que hables mal de mí, etcétera, pero yo no, yo te voy a seguir demostrando que, hay que cambiar esa energía, esa vibración, bueno Libra, voy aquí, con ángeles de protección, para ti, uy, rey de espadas, y estos son cortos de espadas, ocho de espadas, siete de espadas, y ahora el rey, si estás bien protegida, protegido, tu mente te está dando señales, riqueza intelectual Libra, te están protegiendo, para que sigas siendo fértil, fértil en el sentido, de que puedas seguir creando, abundancia, en todos los aspectos, y tu inteligencia, tu riqueza intelectual, está incrementándose, tu virtud, habilidad, talento, ves, y eso, hace, que tengas un mayor, respeto, vamos a llamarlo así, no de las personas, sino de la energía, porque la energía, tiene inteligencia, el alto astral, es una inteligencia, así súper, y eso, cuando, tú te respetas así, a tu energía, proteges, cuidas, el, la plantita, de que crece, la energía entiende, y dice, ah, ok, miren, aquí hay un Libra, que está, haciendo las cosas bien, por respeto, vamos a brindarle, lo que necesita, para seguir avanzando, eso es lo que pasa aquí Libra, este es un ángel, de mucha, mucha protección, del, del pensamiento, de cómo estás haciendo las cosas, tal vez diferente, de manera creativa, y ahí es donde creces, por eso, el universo te permite ser más fértil en todo, con más amor, el amor, perdón, la fertilidad, tiene que ver con el amor, los nutrientes adecuados, seleccionados, para seguir creciendo, que te está brindando la vida, vamos a ver ahora, cartas de afirmación Libra, finalmente, vamos a acabar con esta energía, de las cartas de afirmación, de acuerdo, no juicio Libra, la vida quiere en esta, en esta temporada de Aries, que no critiques, que no te dejes llevar por el juicio, por quién hace qué cosa, qué hace qué cosa, creo que eso es lo que estás desintoxicando, ser tan crítico, tan prejuicioso, con la vida de otros, con tu vida, con lo que tiene que ser, con lo que no tiene que ser, tú enfócate en tu proceso, y tu proceso, te dará las respuestas, del por qué, te va a dar las razones, la respuesta aquí de todo es, sigue amando, sigue haciendo magia, sigue compartiendo, porque eso te va a hacer fuerte, ojo, no te estoy diciendo, no digas tal vez, algo que está mal, o sea, lo que tú sabes que está mal, y dices, si yo me estoy dando cuenta, pues lo menciono, para que los demás se den cuenta, esas cosas, sí, claro, lo moral, ético, legal, ya sabes que, eso se tiene que transmitir, pero cuando son cosas, tal vez superficiales de estar, como te digo, no, creo que a ti no te lo dije, pero me resuena mucho, de criticar demasiado a otros, por cómo viven, por cómo, cómo se visten, como, no sé, lo que sea, son sus procesos, sí, son sus decisiones, son sus gustos, equilibra todo eso, su forma de vida, ok, quieres vivir tu vida hacia adelante, aún así, te transmito amor, no por eso, bajo mi vibración, porque estás en un periodo libre, en el que si te sostienes, vas a crecer tanto, vas a absorber tanto, de este momento de Aries, que, sí, muy probablemente, tus siguientes meses, sean increíbles, recuerda, tus energías, de aquí en la tierra, base, son el amor, el compartir con amor, ya, no hay forma alguna, más que el amor, y por eso, lo que hay que evitar, es el juicio, aquí te están diciendo, hoy, me permito, dejar de ser tan crítico, en todo, hoy me doy unas vacaciones, de estar criticando, pensando, todo esto, de otros, de mí, simplemente fluyo, hoy, me permito, disfrutar, el ser, el estar con otros, el compartir, y lo que simplemente, no conecte, porque no estoy de acuerdo, lo libero, y continúo, este es el momento, de darme cuenta, que, puedo convertirme, en una energía, que sigue expandiéndose, y que así como, continúas expandiéndose, quien, esté destinado, alinearse contigo, lo hará, de manera natural, aquí, esta es una de las pocas lecturas, en las que, te digo, hasta en lo laboral, en el amor, en los estudios, no hay que forzar nada, todo va a surgir, Libra, tú ya sabes, cuál es tu equilibrio, tu nuevo punto de equilibrio, porque si lo relacionas, con las otras lecturas, de todo eso, hemos estado hablando, tu nuevo punto de equilibrio, de verdad, te invito a ver las otras lecturas, porque le están dando sentido, a todo lo que hablamos, incluso si ya las viste, vas a entender mucho más, esta lectura, Libra, wow, y mira, sí, 35 minutos, les dije que iba a ser, una lectura larga, pues bueno, Libra, muchas, muchas, muchas gracias, por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios, suscripciones, y Libra, nos estamos viendo, si es posible, dentro de tres o cuatro días, bendiciones Libra, los quiero mucho, y ya saben, la respuesta, haz las cosas con amor, sostente ahí, libérate del prejuicio, del juicio, hasta por amor, en quienes, continuar compartiendo energía, con quienes, poner límites saludables, y eso te va a hacer fuerza, más fuerte, eso te va a conectar más con tu espiritualidad, eso te va a dar una magia potencia, de hacer mucho más expansivamente todo, y no hagas las cosas, por tal vez llamar la atención, sino, ah, ok, hoy se me ocurre esto, ya, lo hago, porque me gusta, ojo, aquí también, tómalo con pinzas, si de pronto, hiciste un viaje, y te quieres tomar fotos, y compartir tu felicidad, a través de una foto, adelante, hazlo, no pasa nada, porque se nota, cuando alguien hace algo, como por, vibrar de una manera, y llamar la atención, a cuando alguien, simplemente, quiere compartir, como es, quien es, sin, sin superficialidades, y cuando digo, sin superficialidades, es, de, quiero que los demás, piensen que soy esto, no, tú puedes ser lo que quieras, porque si eres honesto, honesto con tu camino, eso se nota, Libra, eso se nota, de acuerdo, que tus acciones, realmente, tu forma de ser, hablen por ti, no, lo que ven otros, a manera, sí, superficial, en la superficie, bueno, Libra, ya, ahí te lo dejo, muchas gracias, bendiciones, y, pues, gracias por todo, se apoyen redes, likes, comentarios, suscripciones, membresías, gracias, 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 Libra, te veo dentro de tres o cuatro días, gracias, Libra.